... Hace casi un milenio de todo lo que vamos a contar. En esa época, en las tierras cristianas de España, se edificaban arquitecturas como esta. Los maestros del románico llevaban a la piedra la realidad de su mundo espiritual y de su mundo político. Es la media España del siglo XI. Media España de la Edad Media. Tiempo de guerrear y de malvivir. La media España cristiana se ve dividida en numerosos reinos, al igual que la media España mora, fraccionada en las cortes de taifas. No existe por ninguna parte una cohesión nacional. Al transponer el año 1000, viene para los moros españoles una etapa de decadencia, tras las proezas legendarias de Almanzor. Bien cerca de aquí, de este claustro de Santo Domingo de Silos, consumó el terrible Almanzor su última aceifa saqueadora, el incendio de San Millán de la Cogolla. Tras Almanzor en el siglo XI, la España maometana se divide en dos clases de reinos de taifas, los andalusíes y los berberiscos, africanos, sarracenos. Los taifas andalusíes estaban hispanizados. Su población la formaban en parte los descendientes de los godos derrotados, los mozárabes, que convivían o se unieron con los árabes. Por el contrario, los taifas berberiscos y africanos, deseaban proseguir la guerra santa contra los cristianos del norte. En la España cristiana, en este siglo XI, hay una serie interminable de guerras patricidas y divisiones de reinos, realizadas a título testamentario por monarcas poderosos, como Sancho el Mayor de Navarra, que consuma el primer reparto histórico, dividiendo su reino entre sus hijos. A García, el primogénito, Navarra. A Fernando, el condado de Castilla que hace reino. A Gonzalo Sobrarbe y a Ramiro Aragón. Más tarde, Fernando I de Castilla ensanchará su reino con la incorporación de Galicia, León y parte de Navarra. Y ya viejo, el emperador reparte su reino entre sus cinco hijos, como lo hizo su padre Sancho de Navarra. Da León a Alfonso, Galicia a García, Zamora a Urraca, Toro a Elvira y a Sancho, Castilla. Sancho pone cerca Zamora, feudo de su hermana Urraca, y es muerto a traición por vellido de Olfos. Tras el asesinato de Sancho de Castilla, en el año 1072, su hermano Alfonso VI es reconocido rey de Castilla y León. Este es el siglo y esta es la España de entonces. Cuando la vida es la batalla y la historia la cuentan y la cantan los jugulares. Cuando en tierras cristianas comienza a hablarse una lengua romance derivada del latín, que hoy llamamos el idioma castellano. Por aquel entonces un juglar de Medinaceli transcribió una historia. Poema épico o cantar de gesta, que hoy consideramos como el primer monumento de la literatura española. Era el relato de las hazañas de un héroe castellano casi contemporáneo del juglar, Rodrigo Díaz de Vivar. Es el poema del Miozid. En la Biblioteca Nacional de Madrid se conserva el Códice del siglo XIII, obra de un tal Perabat, copista. En el poema de Miozid, la emoción épica del juglar añade Laureles al héroe castellano, pero la base de su relato es rigurosamente histórica. Rodrigo Díaz de Vivar existió como existieron la mayor parte de los personajes del poema. Álvar Fáñez de Minaya, Nuño Gustio, Martín Antolínez, Pero Bermúdez, Alfonso VI, los infantes de Carrión y el conde García Ordóñez, el gran enemigo del Cid. En un lugar cualquiera de España, en un castillo, palacio, fortaleza o en la plaza de un pueblo, un juglar podía cantar la historia y la fama de aquel gran héroe, el caballero Rodrigo Díaz de Vivar, al que los árabes llamaron Sid, Sid, que quiere decir señor. Estamos en el siglo XI. Comienza así el poema. De los sus ojos, tan fuertemente llorando, volvía la cabeza y estaba los mirando. Vio las puertas abiertas y postigos encantado, las perchas vacías, sin pieles y sin mantos, y sin halcones altivos y sin azores mudados. Suspiró mi oficio. Que estaba en grave escuidad. Alabado seas, señor padre, que estás en lo alto. Esto me han traído los mis enemigos malos. Que echados hoy seamos de esta nuestra tierra, mas con grande honra tornaremos a Castilla. Al códice de Perabat, único donde se ha conservado el poema del Cid, le faltan las primeras hojas. Pero en la crónica de veinte reyes se cuenta el porqué del destierro del Cid, decretado por el rey Alfonso VI, a quien el joven infanzón burgalés había hecho jurar en la iglesia de Santa Gadea no haber tenido parte en la muerte de su hermano, Don Sancho, cuando el cerco desamora. Rodrigo Díaz era el alférez o abanderado del rey Don Sancho y ahora debería catar obediencia del nuevo rey de Castilla. De ahí la justa posición de Rodrigo y quizá el malestar del rey. Lo cierto y lo histórico es que Alfonso desterró a Rodrigo al regreso de una incursión de su vasallo a Sevilla, a donde había ido a cobrar las parias del rey moro sevillano, que era tributario del monarca castellano. Y así, un buen día del año 1081, poco más o menos, parte Rui Díaz al destierro con sus gentes, caballeros y criados, hacia tierra de moros. El juglar cuenta en su poema la salida del Cid de sus heredades, de sus tierras de Vivar, a orillas del río Uvierna, a dos leguas de la ciudad. El buen Cid Rui Díaz en tierra de Burgos entró. En su compañía sesenta lanzas y pendones de él iban en pos. Asomábanse por verle la mujer y el varón. Burgaleses, burgalesas, en las ventanas son. Llorando de los sus ojos, tal tenían de dolor. De todas las sus bocas decían con razón, Dios, qué buen vasallo si tuviera buen señor. 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 Le hospedarían con gusto, pero ninguno lo sabe, pues saben que el rey Alfonso, en tanto le tiene saña, que antes de la noche a Burgos llegó su carta, con precauciones muy grandes y fuertemente sellada. que a mí Ocid, Tuit Díaz, ninguno diese posada, pues aquel que se la diese tiene del rey la palabra de que perderá los bienes y los ojos de la cara y a más de todo esto el cuerpo con el alma. Mío Cid campeador se dirigió a la posada, más cuando llegó a la puerta halló la bien cerrada. ¡Abrid! ¡Abrid los de la casa! Por miedo al rey Alfonso, así tal la dejaran y de no derribarla no la abrirían por nada. En buena hora ceñiste, campeador espada. Nos lo ha vedado el rey. Anoche llegó su carta. Con el mayor cuidado, fuertemente sellada. No os haremos abrir ni albergaros por nada. So pena de perder los bienes y las casas y por si fuera poco los ojos de la cara. Buen Cid, en el mal de nosotros no ganaréis nada. Que el Señor os ayude y os dé virtudes santas. Ya lo ve el Cid que del rey no había gracia. Alejose de la puerta. Por Burgos se apresuraba. Llegó a Santa María, al punto de escabalga, incose de rodillas, de corazón rogaba. Acabado su reto, luego a caballo montaba. Atravesó la puerta y el arlandón pasaba. Así describe el poema El destierro y la soledad del Cid cuando sale de Castilla por tierras de Burgos dejando atrás sus posesiones, casa, tierras y molinos en el río Vierna junto a Vivar donde Rodrigo nació. Pero todavía, antes de marchar al destierro, irá al monasterio de San Pedro de Caraveña donde se encuentra su esposa Jimena con su hijo Diego y sus dos hijas a las que el poema llama Sol y Elvira. La despedida del guerrero desterrado es una de las más bellas páginas del poema. Mirada, doña Jimena, con sus hijas va llegando. Sendas dueñas las traen. Llévanlas en brazos. Ante el campeador, doña Jimena, de enojos ha dado. Merced, campeador. En buena hora fuisteis criado. Por malos calumniadores de la tierra sois echado. Merced, buen fin. El de la barba crecida. Enos ante vos, a mí y a vuestras hijas. Inclinó las manos el de la barba vellida y a sus hijas en brazos las prendía. Llególas al corazón porque mucho las quería. De tan corta edad las dos, tan niñas todavía. Con estas mis dueñas de quien yo soy servida. Veo que preparando estáis vuestra partida. Y nosotras de vos, separarnos hemos en vida. Dándonos buen fin consejo por amor de Santa María. Ay, doña Jimena, la mi mujer tan cumplida como mi propia alma otro tanto yo os quería. Ya veis cómo esforzoso es separarnos en vida. Partiré. Y vos quedaréis aquí, sufrida. Quiera a lo Dios y con él Santa María que pueda con mis manos casar a nuestras hijas y me quede ventura y algunos días de vida para que vos, mujer honrada, de mí seáis servida. ¡En marcha! Señor, por mi ofide el campeador que Dios le guarde de mal. Aunque hoy nos separemos, haznos en vida juntar. Tratemos de ir adelante. Dejemos esto ya. Tiempo vendrá que estos duelos en gozo se tornarán. Dios que nos dio las almas, amparo nos dará. Dañen las campanas en San Pedro a clamor. Por tierras de Castilla oyéndose va el pregón. Cómo se marcha del reino mi ofid campeador. Con sus arcaicos versos y su sencilla rima asonantada, el poema nos sigue narrando la aventura del destierro y de cómo a lo largo de su camino se le iban juntando más gente de armas. Según el poeta de Bedinaceli, el Cid sale de Castilla por tierras de Gormaz, da vista al castillo Moro de Atienza y hace una cabalgada por tierras fronterizas a Toledo y conquista Castejón. A grandes voces les grita el que en buena hora nació. ¡Oídme todos! ¡No soy policía de mi bar campeador! ¡Adelante por Santiago! Enrazan los escudos delante del corazón. Abajan las lanzas revueltas con su pendón. Inclinan las caras por encima de la zona. Fueron les a acometer con brioso la razón. Pero el Cid se retira de estas tierras enseguida porque aquellos moros estaban en paz con Alfonso VI y él no quiere guerra con el rey. ¡Dejar quiero a Castejón! ¡Oíd mi gente y mi naya! ¡Mas a este castillo no lo quiero asolar! ¡A cien moros y moras daremos libertad! ¡Mañana por la mañana trataremos de cabalgar! Con Alfonso, mi señor, nunca ríe a lidiar. Con Alfonso, mi señor, nunca ríe a lidiar. Este verso tiene pleno valor histórico y aclara la difícil posición de Rodrigo Díaz de Vivar. Era tradicional de los hijos de Algo que los que habían sido echados de su tierra sin delito según el fuero viejo de Castilla tenían el derecho de combatir al rey y de correr su tierra o la de sus súbditos. Pero el Cid de la historia, como dice el poema, nunca quiso combatir a Alfonso. El hecho del destierro traía otras complicaciones graves. El desterrado tenía vasallos propios unidos fuertemente a su señor que deberían expatriarse como decía el fuero viejo hasta ganarle el pan. Así pues, el Cid disponía de vasallos bastantes para hacer la guerra. Era su vez nada, es decir, la gente de su casa. Cuenta el poema que el Cid y sus mesnaderos se retiran río en Ares arriba, entran en la Alcarria, se meten luego en tierras de Aragón y conquistan el castillo de Alcocer a orillas del Jalón. ¡Alto! Un poderoso ejército árabe acude a combatir con el Cid. Solo 600 caballeros componen el ejército cristiano. Las fuerzas de miocid salir querían a batalla. El que en buen momento nació firmemente lo vedaba. De Castilla la gentil lechados fuimos acá. Si con moros no lidiamos nadie nos dará su pan. 600 somos cumplidos y algunos sin contar. Del criador en el nombre vayámoslos a atacar. Estadme quietas, mesnadas, en este mismo lugar. Que no se mueva ninguno si yo no mando avanzar. Pedro Bermúdez no puede resistir más. Válgaos el criador, suiz campeador leal. Voy a meter vuestra enseña en lo más rácido de la... ¡Quieto pero Bermúdez! ¡Valedle por caridad! Y cual caballo y nepiolo en lo más grueso del arco le rodean los moros para la enseña ganar. Y dijo allí el campeador. Querid los caballeros por amor del creador. Yo soy Ruiz Díaz, el Cid, derribar campeador. Todos caen sobre el arco. No está Pedro Bermúdez. Eranse 300 lanzas que todos tienen pendón. Los moros gritan ¡Mahoma! ¡Santiago! Los derribar. El poema describe el combate con minuciosos detalles de un realismo tremendamente dramático. Cuenta la derrota de los moros y el rico botín ganado por los cristianos. Gracias a Dios que está en lo alto pues tal batalla habemos ganado. Más tarde, siguiendo los versos del cantar, vemos al Cid sometiendo a tributo a los señores árabes de una vasta región entre Zaragoza y Teruel. Reúne ricos presentes que envía al rey Alfonso por mediación de su leal mestadero y pariente Álvar Fáñez. Así le dice. Oídme, Naya Álvar Fáñez. Vos sois en mi diestro brazo. Os quiero luego enviar a Castilla comandado de esta batalla que hemos ganado. Al rey Alfonso que lo tiene desterrado quiero yo como presente mandarle 30 caballos cada uno con su silla y todos bien enfrenados. Con sendas buenas espadas de a los arzones colgando. Eso haré yo de buen grado. Pero aún no logra, Rodrigo, el perdón de su injusto soberano. Ha de seguir guerreando infatigable. Y tras conquistar la zona montañosa del maestrado y la plaza de Morelia, el Cid campeador somete las ricas tierras de Levante y llega hasta el mar Mediterráneo. En tierras de moros tomando y saqueando, durmiendo de día y de noche caminando a ganar aquellas villas, Miofid tardó tres años. Resonando va su nombre. Allende de la mar pasa, alegre va Miofid y todos sus hombres de armas, porque Dios le había ayudado y esta batalla ganará. Llega hasta el Mediterráneo donde conquistan claves costeros tan importantes como Castellón, Murbiedro, la actual Sagunto y finalmente Valencia. La gran hazaña del Cid está cumplida. Cuando el rey Moro de Sevilla quiera recobrar la plaza, el Cid le vence y reúne nuevos presentes para enviarlos al rey de Castilla. El mensajero es, nuevamente, Álvar Fáñez de Minaya. Minaya Álvar Fáñez para Castilla se va. Pregunta por Alfonso. Do le podía encontrar y Do era el rey a Sagún pero ya tornó a Carrión. Allí le podría hallar. De misa había salido el rey Alfonso a tal tiempo y ve a Álvar Fáñez como llega tan apuesto. A los pies del rey Alfonso cayó respetuoso. Merced, señor Alfonso, por el bien del criador. Os besabos las manos, miocid el liriador. Los pies y las manos besa como a tan buen señor para que le hagáis la merced. Así os valga el criador. Le echasteis del reino. No tiene vuestro amor. Mas estando en tierra ajena él bien hace lo mejor. Ha conquistado Jérica. A Onda después ganó. Y también a Almenara y a Murbiedro que es mejor. Tal hizo con Jubaya y luego con Castellón y con Peña Cadiella que es un fuerte peñón. Con todas estas plazas de Valencia es señor. Obispo hizo de su mano el buen Cid Campeador. Hizo cinco lides campales y todas las ganó. Grandes son las ganancias que le dio el criador. Aquí tenéis las pruebas. Verdad os digo yo. Cien grandes caballos a cual más corredor. De sillas y de frenos bien guarnecidos son. Bésaos miocid las manos porque los toméis vos. Júzgase vuestro vasallo y os tiene por señor. De tan buenas ganancias que ha hecho el campeador pálgame San Isidoro pláceme de corazón. Me alegro de las nuevas que traes del campeador y recibo estos caballos que me envía de don. Mucho pesó a García Ordoñez si bien al rey le agradó. Dijole el rey a aquel conde dejad esa razón. Porque de todas maneras mejor me sirve que dos. La benevolencia de Alfonso VI no significa el fin del destierro de Rodrigo. Pero sí el que puedan reunirse con él su mujer y sus hijos a quienes el leal Álvar Fañez de Minaya trae desde Castilla a Valencia ahora feudo del Cid. El Cid va a salir a recibir a su familia y quiere alardear de su caballo Bavieca del que está orgulloso. Ya a Bavieca le trajeron. Poco hacía que le ganara de aquel moro de Sevilla a quien vencieran batalla. ¡Seguidme, pesnada! ¡En marcha! Aún no sabía mi ofiz que en buena hora ciñó espada. Si sería corredor, si tendría buena parada. A las puertas de Valencia donde tan a salvo estaba ante Jimena y sus hijas quería correr las armas. Mandó mi ofiz a los que tienen su casa que guardasen el Alcázar y las otras torres altas y todas las puertas y salidas y entradas. Sobre el caballo Bavieca mi ofiz cabalga hizo una veloz carrera y fue tan extraordinaria que cuando la hubo cumplido todo se maravillaba. Desde aquel día se tuvo a Bavieca por lo más grande de España. Al final de la carrera mi ofiz descabancaba. Llega hasta su mujer y a sus hijas amadas. Cuando lo vio doña Jimena a los pies se le echaba. Merced campeador que en buena hora ceñisteis espada sacadome habéis de muchas vergüenzas malas. Heme aquí, señor con vuestras hijas amadas con Dios y con vos buenas son y bien criadas. a la madre y a las hijas bien las abrazaban del gozo que tenían de los sus ojos lloraban. Todas las mesnadas en gran deleite estaban. Corrían las armas y tablados quebraban. Oíd lo que dijo el que en buena hora ciñó espada. Vos, doña Jimena, querida mujer y honrada y mis dos hijas, mi corazón y mi alma, entrad conmigo en Valencia, a nuestra casa, en esta heredad que yo os tengo ganada. Con grandes honores ellos en Valencia entran con ojos radiantes a todas partes miraban. Con ellas al Alcázar Miofid derecho va. Allí las hace subir al más alto lugar. Álzan las manos para Dios robar por aquella ganancia grande y buena verdad. Miofid con sus hombres muy a placer estar. Admíranse de Valencia cual se extiende la ciudad y como de la otra parte a ojo tienen el mar. El CID histórico se establece realmente en Valencia con su mujer y sus hijas. Recauda tributos, organiza expediciones de conquista, acumula tesoros e imparte justicia. En contraste con el tierno esposo y padre amante el guerrero y juez es implacable. El invierno ya es corrido que Marzo quiere entrar. Deciros quiero nuevas del otro lado del mar de aquel rey Yusuf que en Marruecos está. A los bereberes africanos de Yusuf se unen los moros de Albarracín y árabes andaluces formando así un formidable ejército de 50.000 combatientes. Con 50.000 armas en número bien cumplido vinieron junto al mar en barcas se han metido. Van a buscar en Valencia a miocito Rodrigo. Ya han arribado las naves ellos fuera han salido. Incan las tiendas y acampan esas gentes descreídas. Y aquí nuevamente la literatura del poema coincide con la historia. El rey de Marruecos el invencible Yusuf quiere reconquistar Valencia y envía un poderosísimo ejército al mando de Mohamed Ben Taksufi. Era el año 1094. Mujer en este palacio en el Alcázar quedado no tengáis pavor alguno porque me veáis lidiar. Dios mediante esta batalla yo la tengo que ganar. El ejército almorávide rodea la ciudad. El Cid sabe que su situación es dramática y que no puede con sus escasas tropas afrontar la batalla campal contra las masas cerradas de los africanos. Los almorávides se disponen al asalto. El batir de los tambores pone espanto en los castellanos. Pincadas están las tiendas y anuncia sella al albor. Los tambores tañían con apresurados ojos. Al canto medio del gallo antes de la madrugada el obispo don Jerónimo la misa les cantaba. Después de dicha misa plena absolución les daba. Pero hay aquí que en la amanecida del 25 de octubre inesperadamente el Cid sale con sus hombres de valentía. Así lo describe el poeta de Mediraceli con palabra sencilla expresiva y gráfica. Salieron armados todos por las torres de Duarto. Mi ofiza a sus mesnadas buenos consejos ha dado. Hombres de gran discreción quedan las puertas guardando. ¡Suscríbete! 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 Valencia dejan atrás. Cuatro mil van menos treinta de Miozid bajo el manto. A los cincuenta mil moros van con denuedo a atacarlos. ¡Oídlos, caballeros! Hoy es en verdad buen día. Mañana mejor será. Mejor es que los venzamos y ellos nos cojan el pan. Allí hablar a mi Naya. Pues eso queréis vos, Cid. Ciento treinta le a caballo. Dadme a mí para aliviar. Cuando vos fuerais heridles yo de la otra parte he de entrar. ¡Vamos! ¡Alto! ¡Gente! ¡De marcha! El Cid prepara una celada destacando una pequeña hueste al mando de Álvarzáñez de Minaya. Álvarzáñez de Minaya entrará por otro lado. ¡Vamos! 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 al amanecer, en orden de batalla se presentaba el Zip con su pequeño ejército ante el campamento enemigo los almorávides quedan sorprendidos ante aquella audacia las mejores tropas africanas abandonan el campamento y se lanzan rápidamente sobre el pequeño ejército de Zip las huestes de Rodrigo ceden terreno perseguidas por los almorávides de Yusuf pero de pronto el Zip se revuelve con su gente y les presenta batalla adelante, mis pesnadas Yusuf Yusuf le dio la lampa a la espada metió mal a tantos lléves de moros que nunca fueron contados de pronto los castellanos de la celada caen sobre el campamento almorávide sobreviene el pánico pues creen que un gran ejército cristiano ha llegado en auxilio del Zip y la huida desordenada se promueve el grueso del ejército almorávide se ve obligado a combatir en terreno escogido por el Zip terreno difícil para las masas africanas donde los combatientes pierden toda su eficacia el desastre es total se enfrenta al rey Yusuf y tres golpes le ha dado y tosele de la espada que anduvo bien su caballo y se refugió en Culler un castillo bien cercado de los cincuenta mil moros por cuenta fueron nojados no llegaron a escapar más allá de ciento y cuatro salidos son de valencia y resuelven caminar tales riquezas llevan que tienen que vigilar llevan doscientos hombres con saludos del Zip que las manos le besaban por tercera vez el fiel Albarfáñez de Minaya emprende el camino de Castilla para llevar al rey Alfonso VI estos doscientos caballos y otros presentes regalo del campeador a su soberano alegre se puso el rey cual no visteis otro tanto mandó cabalgar de prisa a todos sus hijos d'algo pasados son las sierras y los montes y las aguas llegan a Valladolid donde el rey Alfonso estaba merced o rey Alfonso que sois bien honrado por mi ocid campeador vuestras manos besamos a vos su señor os llama júzgase vuestro vasallo pocos días hace que una batalla ha ganado el botín que allí tomó mucho es extraordinario ricos han venido a ser todos los sus vasallos a vos las manos os besa y os da doscientos caballos de vos mi buen Albarpañez recibo los de buen grado agradezco a mi ocid que tal don me haya enviado ojalá vea la hora que de mí reciba el pago los infantes de Carrión sabed allí se encontraron y aquel don García del cid enemigo malo las proezas del cid muy adelante van demandemos sus hijas para con ellas casar creceremos con honra y aventajaremos más pasó el conde don García y quedó muy enojado cosa extraña esta del cid que su honra crece tanto con la honra que él recibe quedamos aquí afrentados por vencer tan fácilmente reyes moros en el campo todo esto que hace él será en nuestro menoscabo el rey agradecido medita el perdón del vasallo se concierta una cita el cid y Alfonso VI se encontrarán a orillas del Tajo en la primavera del año 1096 Rodrigo se pone en camino con sus gentes saliendo de Valencia guijan a Espolón tanto caballo de armas lucido y buen corredor Pío Cid los ha ganado que nadie se los donó ya se va para las vistas que con el rey concertó a sus gentes dejó ordenado el cid campeador que le cuiden a Valencia de alma y de corazón que dentro está su mujer e hijas ambas a dos en las cuales tiene puestos su alma y su corazón el rey don Alfonso al sitio un día antes llegó cuando vieron acercarse al buen campeador salieron a recibirle con muy grande honor cuando esto contempla el que un buen día nació a todos los suyos detenerse les mandó pie a tierra hecho como había decidido el que un buen día nació los hinojos y las manos en tierra los clavó llorando de los ojos con el gozo mayor así rinde acatamiento a Alfonso su señor pero el rey siente verle con tanta humillación levantaos en pie mi cid campeador podéis besar mis manos pero los pies no si así no lo hacéis no tendréis mi favor perdón que da vos mi natural señor y que así estando me deis vuestro amor que lo oigan todos cuantos aquí son eso haré de buen grado con alma y corazón aquí os perdono Cid y os devuelvo mi favor en todos mis estados os acojo desde hoy esta merced recibo Alfonso mi señor le agradezco al Dios del cielo y después amor y a estas mesnabas que tengo alrededor todavía de hinojos las manos le besó púsose luego en pie y a sus brazos se entró de todos los presentes se alegra el corazón menos al conde García Ordoñez el conde García Ordoñez uno de los torvos personajes del poema uno de los enemigos del Cid de los malos mestureros que sembraban los recelos en el ánimo del soberano de todas estas gentes cortesanas nos hace cabal retrato el autor y muy principalmente del tal García Ordoñez aquel conde derrotado por el Cid en cabra de todos los presentes se alegra el corazón entre los nobles que integra la corte de Alfonso VI hay otros dos personajes que adquieren a partir de ahora un papel importante en el poema son los infantes de Carrión hijos del conde Gonzalo al sur mirad a los infantes según el jugular estos dos mozos vieron buen porvenir si conseguían casar con las hijas de Rodrigo así pues lograron del monarca que propusiera al campeador las bodas de sus hijas con los infantes de no muy buen grado pero obediente al rey el Cid acepta guardando para sí una corazonada sobre las intenciones de sus futuros yernos y allí mismo a orillas del Tajo se conciertan las bodas el Cid vuelve a Valencia con las infantas y caza a sus hijas en la corte del campeador corte guerrera los dos hermanos se muestran cobardes y son objeto de burlas sobre todo tras la batalla en que Rodrigo vence y da muerte al rey Búcar de Marruecos los amigos del Cid para evitarle pesares trataron de encubrir la cobardía de los infantes al fin de la batalla reunidas las huestes todos se felicitan por la victoria y por el gran botín ganado matasteis a Búcar y fuimos dueños del campo gran botín hemos tomado todos estos bienes son de vos y de vuestros vasallos vuestros yernos aquí bien valientes se han mostrado tartándose de lidiar con los moros en el campo venid vosotros mis yernos hijos míos sois entrambos ya sé que de lidiar contentos habéis quedado doy gracias al creador y a vos sido honrado nuestros haberes son tantos que no pueden ser contados por vos tenemos gran honra por vos hemos lidiado a los moros vencimos en el campo matasteis al rey Búcar aquel traidor probado pensad en lo demás que lo nuestro ya está salvo los vasallos de Mioci sonríen por lo bajo quien lidiara mejor no encontró en parte alguna ni a Diego ni a Fernando vayamos para Carrión aquí muchos represamos los saberes que tenemos tan grandes son y tan sobrados que gastarlos no podremos mientras que vivos seamos pidamos nuestras mujeres al Cid Campeador digamos que las llevamos a tierras de Carrión para enseñarles las tierras que suyas son saquemos las de Valencia de poder del Campeador y después en el camino haremos nuestro sabor antes que nos recuerden el asunto del león nosotros nacimos hijos de los condes de Carrión llevaremos las ganancias que son de mucho valor y gran escarnio haremos a las hijas del Campeador el episodio del león que vencían los infantes y que sin duda pertenece a la fantasía del autor del poema dice que en cierta ocasión se escapó un león amaestrado que el Cid tenía en su palacio y que los dos hermanos huyeron despavoridos en cualquier caso la venganza por las burlas y el menosprecio está preparada piden a sus esposas para llevarlas a Carrión el Cid se las entrega y aún les hace obsequio de sus famosas espadas tizona y colada ambas botín de guerra voy a daros dos espadas la colada y la tizón bien sabéis que las gané lidiando como varón hijos míos sois entrambos ya que ellas mis hijas son allá me lleváis con ellas las telas del corazón parte la comitiva y llega al Robrelal de Corpes en tierras de Castilla donde los dos infantes despedirán el acompañamiento para quedarse a solas con sus esposas todos se han marchado ellos solo cuatro son tanto mal prepararon los infantes de Carrión que ninguno allí quedara de mujer ni de varón sino entrambas sus mujeres doña Elvira y doña Sol Holgar quieren con ellas a toda satisfacción podéis creerlo doña Elvira y doña Sol que seréis escarnecidas en este cielo espesor hoy vamos a separarnos tejadas seréis las dos no tendréis parte ninguna en las tierras de Carrión llevarán estas noticias al ciz campeador y así nos vengaremos por aquello del león allí violentos les quitan el manto y el pellizón y las dejan solo en cuerpo con camisa y ciclatón espuelas llevan calzadas los de mal pecho traidor toman en mano las cinchas que fuertes y duras son don Diego don Fernando lo rogamos por Dios dos espadas tenéis fuertes y de filo tajador a la una llaman colada y a la otra tizón exportando las cabezas mártires seremos no moros y cristianos lamentarán esta acción puesto que no merecemos lo que queréis hacer hoy tan malos ejemplos no hagáis sobre nos si somos azotadas será vuestro deshonor y sea en vistas o en cortes os harán reclamación limpia salía la sangre sobre los ciclatones así lo sienten ellas en los sus corazones que ventura sería si quisiera el creador que apareciese ahora el ciz campeador ya no pueden hablar doña Elvira y doña Sol en el robledo de corpes por muertas dejadas son el ciz conoce la afrenta de los infantes y busca reparación a su honor ultrajado en la edad media la moral impone la venganza como un deber por eso Rodrigo envía a su fiel vasallo Nubio Gustios a pedir justicia al rey y el rey convoca a Cortes en Toledo para juzgar el caso en Toledo Cortes convocaría el regón para que vayan a ella el conde y el infanzón y mandar a que allí vayan los infantes de Carrión a que le den su derecho a mi ocid campeador y aquí la grandeza épica del poema da paso a una escena dramática que tiene mucho de escenificación teatral cuando aún el teatro no existía asistamos al acto final justo en el momento en que el rey Alfonso toma la palabra escuchad caballeros en nombre del creador desde que soy rey dos cortes celebré dos la una fue en Burgos y la otra en Carrión en Toledo esta tercera vengo en celebrarla hoy por amor a mi ocid el que en buena hora nació porque reciba justicia de los infantes de Carrión muy gran ofensa le han hecho así lo sabemos confiérmosnos sean jueces de esto los condes Enrique y Ramón y estos otros condes que de ningún bando son ya que sois conocedores poned mucha atención para encontrar el derecho que injusto no seré yo juro por San Isidoro quien turbar esta reunión abandonará mi reino y perderá mi favor con quien tuviera el derecho de esa parte me sueño empiece ya a demandar mi ocid campeador veremos lo que responden los infantes de Carrión mi ocid besó al rey la mano y en pie se levantó muchos lo agradezco como a rey y señor por cuanto esta corte convocasteis en mi honor esto les demando a los infantes de Carrión por abandonar mis hijas yo no tengo deshonor pues vos las casasteis rey sabréis que hacer hoy pero cuando sacaron mis hijas de Valencia la mayor yo bien los quería de alma y de corazón y les di mis dos espadas la colada y la tizón esas yo las gané a guisa de varón para que se honrasen con ellas y os sirviesen a vos al abandonar mis hijas en corpes tan sin pudor conmigo nada quisieron y así perdieron mi amor devuélvanme las espadas pues mis yernos ya no son a esto respondemos todo es muy puesto en razón salieron aparte los infantes de Carrión con todos los sus parientes y cuantos del bando son trátanlo a prisa y acuerdan en esta resolución gran favor nos hace a un miocid campeador cuando por deshonrar sus hijas no nos demanda hoy bien podremos avenirnos con el rey nuestro señor démosle sus espadas pues esto nos lo pidió porque cuando las tuviere a las cortes dirá adiós ni tendrá ya de nosotros más derecho el campeador y ya confabulados tornan a la reunión merced rey del alfonso que sois nuestro señor no lo podemos negar pues dos espadas nos dio y puesto que las demanda y las tiene estimación devolvérselas queremos estando delante vos sacaron las espadas la colada y la tizón y las ponen en manos de don alfonso su señor cuando las desenvainan la corte relumbró a míocid llamó el rey y las espadas le dio alegrósele el cuerpo sonrió de corazón alzó entonces su mano y de la barba se tomó prometo por esta barba que nadie jamás mesó que así os iré vengando doña Elvira y doña Sol a su sobrino don Pedro la espada tizón le dio tomadla sobrino que mejora de señor a Martín la colada le dio Martín Gantolínez mi vasallo de pro tomad la colada la gané de buen señor de Ramón Berenguer de Barcelona la mayor por eso os la doy aquí para que la cuidéis bien vos sé que si viniese el caso o se ofreciese sazón habréis de ganar con ella gran prez y mucho valor gracias al creador y a vos mi rey y señor ya recobré mis espadas la colada y la tizón otra queja tengo aún contra infantes de Carrión cuando sacaron de Valencia a mis hijas las dos en oro y plata contantes tres mil marcos les di yo mientras yo obraba esto ellos surdían traición que me devuelvan mis bienes pues yernos míos no son aquí vierais quejarse a los infantes de Carrión decir presto que sí o que no ya le dimos sus espadas a mi ocid campeador porque más no nos pidiese y terminar la cuestión si así al rey le pudiese así decimos nos a lo que demanda el CIP deis justa satisfacción así lo otorgo yo pues justa es la petición de nuevo salen aparte los infantes de Carrión no llegaron a un acuerdo pues los bienes muchos son y ya se los han gastado los infantes de Carrión tornaron con el consejo y hablaron a su sabor mucho nos apremia el que Valencia ganó cuando nuestra riqueza se pretende con ardor le daremos heredades en las tierras de Carrión si eso complaciera el CIP no se lo verámos nos más en nuestro parecer os mandamos a los dos que entreguéis aquí el dinero en esta misma reunión nos bien conocemos toda esta cuestión los derechos que pide el buen Cid campeador de aquellos tres mil marcos los doscientos tengo yo pues ambos me los dieron los infantes de Carrión devolvérselos quiero pues tan en pobreza son ténselos a mí o Cid el que en buena hora nació si ellos los han de pagar no quiero tenerlos yo dinero en moneda no tenemos los dos el oro y la plata gastado lo habéis los dos así lo fallamos ante el rey nuestro señor paguen su deuda en especie y lo acepte el campeador ya vieron que hay que cumplirlo los infantes de Carrión y era deber presentar tanto caballo veloz tanta mula y palafrenes bien lucidos y ensafón tanta espada de buen filo con toda su guarnición lo tasaron en la corte y mío Cid lo recibió y con los doscientos marcos que el rey Alfonso tomó pagaronle los infantes al que en buena hora nació estas especies en pago el Cid tomado lo ha sus hombres las tienen y de ellas se cuidarán mas cuando esto hubo acabado otra cosa dio en pensar merced rey nuestro señor por amor y caridad el mayor de los rencores no se me puede olvidar oígame toda la corte y compadezca mi mal los infantes de Carrión deshonra me hicieron tal que sin lanzarles mi reto ya no los puedo dejar decid que agravios hice infantes de Carrión en burlas, en veras o en alguna razón y aquí ante las cortes os daré reparación por qué me desgarrasteis las telas del corazón a la salida de Valencia mis hijas os di yo con muy grande honra y riquezas de valor si no las queríais a perros traidores por qué las sacasteis de Valencia con honores por qué las heristeis con cinchas y espolones en el robledo de corpes la dejasteis a las dos expuestas a las aves y a la bestia feroz por cuanto las hicisteis cobardes sois los dos que lo vea si esta corte si no dais satisfacción merced señor rey el mejor de toda España vino prevenido el Cid a las cortes pregonadas dejósela crecer y luenga trae la barba a los unos mete miedo y a los otros espanta los de Carrión son de familia tan alta no debieron tomar sus hijas por parraganas quien se las dio como iguales por mujeres desposadas obraron muy justamente al resolverse a dejarlas todo cuanto el Cid dice ahora no lo apreciamos en nada gracias y andadas a Dios que en cielo y tierra manda ¿por qué tenéis conde que afrentar a mi barba? pues desde que nació Adelicia fue cuidada y no me cogió de ella ninguna mano airada ni me la mesó jamás hijo de mora o de cristiana como yo hice con vos en el castillo de cabra el día que tomé a cabra y a vos por la barba no hubo por allí rapaz que no mesara a su pulgada la parte que yo mesé aún no tenéis igualada pues yo la traigo aquí en la mi bolsa guardada esta sorprendente escena de las cortes de Toledo se prolonga en el poema de Miozid en lances y retos que culminan con el desafío de los infantes y los caballeros del campeador el Cid concierta la liga en los campos de Carrión y aquí se consuma la derrota y deshonor de los infantes gran número se juntó por presenciar esta ley que en ello tenía sabor presidiéndolos a todos está Alfonso de León por querer que haya justicia y ningún en tu acto no vestían las armas los del Cid campeador los tres están preparados pues son de un mismo señor en otro lugar los infantes de Carrión cada uno de ellos hacia el suyo enfiló todos tres uno con otro se han tramado con valor en tierra lo derribó la espada ha hecho al verla cerrando en Pález vencido soy exclamó Martín Atolínez tiróle un golpe con la muy preciada colada vio Diego González que su vida peligraba volvió al caballo la rienda en infancia la satón a grandes voces clamaba señor Dios glorioso Valme líbrame tú de esta espada no lo matéis por Dios el campo queda vencido que todo esto se acabó así se consuma la derrota y el deshonor de los infantes pero y doña Elvira y doña Sol el poema tiene para ellas un final feliz que coincide con la historia se casan en el poema con los reyes de Navarra y Aragón en la realidad María y Cristina que así se llamaron casaron con un conde de Barcelona y un infante de Navarra de esta manera emparentó con reyes aquel pobre infanzón que tenía sus molinos en las orillas del río Uvierna a dos leguas de Burgos muchos años y aún siglos después de muerto Rodrigo los juglares recitaban el poema de sus hazañas en las aldeas y en los palacios ves como crece la honra del que en buena hora nació que sus hijas son señoras de Navarra y de Aragón hoy los reyes de España sus parientes son a todos alcanza honra por el que en buena hora nació dejó este siglo miocid de Valencia señor el día de Pentecostés de Cristo tenga perdón estas son las hazañas de miocid campeador y en este mismo lugar se acaba la narración y en este mismo lugar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!